Ayer le informábamos que el gobierno mexicano con su gran política de coberturas logró que le devolvieran seis corredores financieros, seis mil cuatrocientos millones de dólares. Ayer le dijimos seis mil, nos quedamos cortos en la cifra. Fueron seis mil cuatrocientos millones de dólares. Porque se entendió en algún momento en la generación de presupuestos en este país que no era especular con el nivel del petróleo. Que se tenía que hacer algo serio y que lo que tenía que garantizar el gobierno federal era que estos recursos alcanzaran para hacer el presupuesto. Y a partir de ahí hemos tenido una gran política de coberturas que nos han permitido enfrentar momentos de caída. Hoy sabemos que nos devolvieron seis mil cuatrocientos millones de dólares. Y este dinero la Secretaría de Hacienda lo destina para lo que es correcto, para lo que debe ser. Lo emete al presupuesto. Dice vamos a meterlo al presupuesto y vamos a utilizarlo de una manera adecuada. Habría que ver que en este presupuesto recortado, que en este presupuesto que ha tenido problemas ante la caída en el precio del petróleo, la volatilidad en el tipo de cambio y la baja tasa de crecimiento del mundo, hoy hemos hecho guardaditos. El remanente de operación de Banco de México y hoy estos seis mil cuatrocientos millones de dólares. El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que las coberturas petroleras adquiridas para 2015 serán utilizadas para el presupuesto y ascienden a seis mil cuatrocientos millones de dólares, equivalentes a 104 mil millones de pesos. Destacó que esto deriva de haber tomado una decisión oportuna y prudente de cubrir el riesgo petrolero a mediados del año pasado. Asimismo, recordó que se tomó la misma decisión para el próximo año, con la contratación de cobertura a 49 dólares por barril, que hoy se encuentra a 33 dólares por barril. Para que se dé el apagón analógico, la ley marca que cada población debe tener una cobertura de por lo menos el 90%. En ese momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le informa al Instituto Federal de las Telecomunicaciones y cuatro semanas después se puede dar el apagón en esa localidad. Es decir, esa es la regla de cobertura. Una regla de cobertura conocida hace más de un año y que evidentemente implica retos en materia de rating para las empresas de la televisión abierta. Hoy sabemos que la cobertura llega ya al 87% de los mexicanos. Es decir, que solo faltan 13 de cada 100 en tener cobertura. Y que para poder cumplir con la meta solo falta un 3%. ¿Dónde está Javier Lozano? ¿Dónde está Zoé Robledo? Que querían violar la ley. Que querían postergar el apagón analógico con sendas iniciativas que no resolvían el problema. Solo lo aventaban al futuro. Y el problema hubiera sido mucho peor. Violar la Constitución. Generar dudas sobre todas las licitaciones del gobierno federal. Y sobre sus reformas estructurales. Hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Desarrollo Social. Y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Están dando una lección de cumplimiento a la ley. El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras. Señaló que llevan un 87.7% de la población cubierta con al menos una señal digital para la transición a la televisión digital terrestre. Asimismo, dijo que ya tienen identificado el espectro que utilizarán para la licitación de televisión abierta del próximo año. Y será a principios del 2016 cuando realicen una consulta pública sobre las bases de licitación. El año pasado, por estas fechas, le informábamos que el 53% de los trabajadores se habían cambiado de Afore a una de menor rendimiento. Le decíamos que era una barbaridad, que era un absurdo. Que la gente tirara su dinero, que lo desperdiciara de una manera tan lamentable solo porque la promotora o el promotor eran simpáticos o por una serie de cosas. En aquel momento, el presidente de la Comisión Nacional del SAR tomó la decisión adecuada. Hacer que los traspasos se volvieran más difíciles, cambiando los incentivos. Antiguamente, un promotor de Afore ganaba por traspaso. Hoy gana más porque el cliente se quede en la Afore. Al mismo tiempo, se hizo una campaña de educación financiera. Un tema que, como ustedes saben, en otros espacios de Grupo Imagen Multimedia es fundamental para mí en mi programa No Tires Tu Dinero, que se transmite en Reporte 98.5. Hacer esto es fundamental porque hoy la gente tiene un mayor conocimiento. Hoy, que da a conocer la Comisión Nacional del SAR, este informe sobre los traspasos, revela que hay menos. Que la gente piensa más y mejor al momento de tomar la decisión y, por lo tanto, protege su dinero. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que el Producto Interno Bruto del país creció a una tasa anual de 2.1% durante el tercer trimestre del año, comparado con la tasa de crecimiento de 1.5% reportada en octubre, impulsado por el incremento de los inventarios de las empresas y por un aumento de la inversión empresarial en equipamiento, construcción e investigación. La ley establece que, para que se dé el apagón analógico en una plaza, la cobertura de la televisión digital debe ser de, por lo menos, el 90%. Cuando se cumple este principio marcado en la ley desde hace más de año y medio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa al Instituto Federal de las Telecomunicaciones y puede procederse al apagón. Hoy sabemos que el 87% del país ya está cubierto por señal digital. Quiere decir, sin lugar a ninguna duda, sin lugar a ningún cuestionamiento, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones cumplirán en tiempo y forma con la ley a favor de quienes ven televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.